Las instalaciones de la Escuela Manso fueron el lugar de ensayo de la comparsa del gallo, la última ganadora de los carnavales. Conversamos con Victoria Quincose, la titular de Zapucay, y también con Quito Cafa. Pero antes de ver el material, saludos especiales para el licenciado Alfredo Acevedo y para Santiago Basave, que cumple el año 28 de enero. ¡Increíble! Una preparación, una Zapucay con muchísima energía, mucha garra. Vamos a pisar el corzón como siendo campeones y nos vamos a despedir siendo campeones. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para este año, Victoria? Muchísimas, muchísimas. Preparando un show con sorpresas, con apuestas nuevas. La verdad que una Zapucay que siempre está proponiendo, yendo adelante y tratando de levantar la vara, mejorando año a año. Muy, muy contentos con la respuesta que obtenemos del público, de nuestra gente. Esa gana de compartir y de ser parte de Zapucay, que crece y crece nada más. Un tema bien de corriente, un tema de corriente, es algo que hace nuestra identidad y que estamos orgullosos de poder contar a la manera del carnaval, con la magia de Zapucay y con ese toque de fantasía que nos tiene que caracterizar. Bueno, este 2016 con un plus netamente agradable para Zapucay, su expresidente Quito Cafa hoy acá. Hola, ¿qué tal? Gracias por lo de plus. Bueno, estoy acá apoyando siempre a la comparsa, a la gestión de Victoria, que es excelente. Y bueno, la fábrica Diosa sigue cosechando premios y seguiremos cosechando. ¿Va a ver megáfono este año? Absolutamente. ¿Cómo ves la comparsa? Eso los sábados. ¿Cómo ves la comparsa, Quito? La veo muy bien, con mucha fuerza, muy alegre. Hay varios detalles que me han impresionado. Por ejemplo, la gran presencia de mujeres en la banda de música, que antes teníamos pocas, muchos hombres bailarines, que antes era difícil conseguir. Pero lo que más me impresiona es la alegría de los chicos. El espíritu está muy alto y yo creo que va a estar más alto después de este carnaval. Victoria, las palabras para los comparseros para este fin de semana y los próximos. Que muestren la sangre de gallo que tienen, que con eso ganamos este carnaval, el anterior, y ganaremos los siguientes. Recordemos el tema de este año. Santo Cambá. Y con la magia de San Baltasar, así va a ser Zapucay, mostrándole a los correntinos cómo vivimos nosotros el carnaval. De mi Zapucay, soy comparsero, te invito a soñar, todo corriente, ese fiesta ya está mal. Vení a bailar que ya empezó la fiesta de Zapucay, de mi Zapucay. Vení que el gallo llegó, bailando mi corazón, el carnaval.